Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos este unboxing mundialista, sí, la Copa del Mundo se está acabando, está llegando poco a poco a su fin y tengo aquí desde Qatar estos souvenirs, estos recuerdos para la colección personal y pues para compartir con ustedes, ya lo saben, pues es ya prácticamente una tradición, luego me preguntan y me piden que les muestre las cositas que se van para casa y tenemos aquí algunos elementos, así que vamos a hacer este review y esta serie de cositas de unboxing, bueno, vamos a comenzar por lo más simple, ojo, es lo más simple, no quiere decir lo más chafa, pero sí es lo más sencillo y es una cosa que me encontré, que está bien cool, esto es básicamente un cuadro para tu ticket, muchas veces estos boletos se convierten pues prácticamente en una pieza de colección, algunas personas no los tiran, sino los coleccionan para el resto de la vida y bueno, FIFA lo sabe y ahora ha sacado este marquito coleccionable para que ustedes puedan poner su ticket y puedan conservarlo por el resto de la vida, tiene muy buenos detalles, aquí aparece la Copa del Mundo, obviamente el logotipo de esta edición 2022 de Qatar y hasta arriba aparece algunos cuadros para que ustedes llenen con algunos stickers que también incluyen los stickers de las banderas y los marcadores para que ustedes puedan poner el marcador y la bandera, va a estar un poquito triste este tipo de cosas, pero bueno, hay buenos momentos que recordar, hubo buenos gritos, hubo buenos partidos y se conservarán por el resto de la vida, este está padre este tipo de cosas, pero está un poquito para que lo inviertas chido, porque si fuiste a más de un partido que sea especial para ti, pues tendrías que comprarte un marquito para cada uno de los tickets, para cada uno de los partidos, porque es muy específico, no es como para que pongas todos, si quieres lo puedes hacer, pero para que luzca es uno por partido, porque como te lo estoy diciendo, puedes poner el marcador y justamente la bandera del partido al que asististe, aquí estoy sosteniendo el único partido que ganó México, no se pierdan por favor, ya sabes, tenemos muchísimas cosas aquí en la lata, varios anecdotarios que han sucedido aquí en Qatar, también tenemos muchas cosas ahí en combo y en el peluche y en el estuche también, obviamente hay esto del escorpión suelto en, para que no se pierdan ninguno de los videos que les va a encantar, vámonos con otra cosa como sencillita entre comillas, vean esto, desde la presentación, ya existía en otros mundiales, desde hace muchísimo tiempo, yo creo que inclusive iniciaron con las monedas, monedas conmemorativas, para recordar el mundial, pero en las últimas ediciones se han hecho billetes conmemorativos con algunos elementos mundialistas, esos billetes tienen un valor normal, un valor bancario, se podrían usar y podrían estar circulando, pero realmente han sido guardados celosamente por los coleccionistas, en esta ocasión, no solamente como en Rusia encontré ese billetito guardado simplemente en una bolsita de plástico, sino ahora en los bancos, en las casas de cambio, te venden el billete ya con un sobre completo coleccionable, en donde aparece el logotipo de la FIFA de un lado, del otro lado aparece el logotipo del Banco Central de Qatar y cuando ustedes lo abren, es primero un sobre que sacas digamos que como una especie de carta y de nueva cuenta aparecen los logotipos que les estoy diciendo, de un lado el Banco Central de Qatar y del otro lado el logotipo de la FIFA y además se va a abrir esto, se despliega en tres partes, en donde te muestra justamente esta joyita de billete, una forma súper fina, súper linda de tener un gran recuerdo, de tener un gran regalo para quien ustedes quieran. Adentro, ustedes que lo están viendo, tiene tres caras, una es el territorio qatarí y con algunos puntos resaltados que son los estadios donde se encuentra geográficamente cada uno de estos lugares, de estos recintos, que algunos serán desmontados incluso y otros se usarán todavía para la copa asiática que se celebrará justamente en este mismo lugar. Y en esta otra cara que sale, es un certificado de autenticidad firmado justamente por el presidente de la FIFA y por el gobernador del Banco Central de Qatar. Y en medio justamente aparece plastificada esta parte, esta como sección, que es donde ustedes meten su billete o es donde estará insertado su billete y bueno, se puede sacar, obviamente lo ideal es no sacarlo mucho para que no se gaste tanto y que puedan ustedes tenerlo así como muy de adorno, pero este es un unboxing y quiero mostrárselos para que ustedes lo vean muchachos. La neta está súper bonito, de un lado del billete aparece uno de los estadios más representativos de este mundial, aparece justamente de este lado la copa del mundo y el logotipo de esta edición mundialista 2022 de Qatar, junto con algunas letras alusivas a estos edificios enormes, que de lejos pareciera una versión futurista de la planta nuclear de Springfield. Estos son 22 reales Qataris, pero se vende a más o menos como en 75 Qataris, o sea, es de 22 Qataris, se vende en 75 Qataris, o sea, a 400 pesos cada uno de estos billetes. Y luego del otro lado aparecen algunas letras que tienen la denominación, no solamente el número 22 aquí, sino dice 22 reales, del Banco Central de Qatar y de nueva cuenta aparece el logotipo de la Copa del Mundo de Qatar. Ahí lo tienen, ¿cómo la ven? Está padre, ¿no? Creo que está muy chida la forma en que en esta ocasión se lucieron para los coleccionistas y para que lo puedan tener ahí en su casa. No sé ustedes qué opinan, pero es muy buen regalito, ¿eh? O recuerdo personal también, ¿por qué no? Vámonos con más, miren, bueno, este está muy rápido, este es el balón oficial de la FIFA. Desde que salió lo compré en México y lo traje de paseo. Ustedes dirían que, güey, Alex, pues lo hubieras comprado acá. De hecho, acá están mucho más baratos porque acá hay muchos productos que prácticamente no pagan impuestos. O sea, no tienen IVA, entonces salen más baratos. Sin embargo, este balón me lo firmó Alexis Vega cuando hicimos escorpión al volante. Y ahora no solamente tiene la firma de Alexis Vega, quiero convertirlo en una tradición. La vez pasada tuve mi balón de Rusia y me firmaron muchos mundialistas que me encontré en ese mundial. Y justamente eso hice con este. Vamos a ver cuántas firmas recolecté. Tenemos una de Vega, aquí está. Tenemos la de Maxi, uno de nuestros tantos verdugos en las Copas del Mundo. Tenemos por acá la de Luis Chávez, así es, el que metió el golazo de México contra Arabia Saudita. Tenemos el del Conejo Pérez, me encontré al buen Conejo Pérez. Tenemos también el de Quiquín Fonseca. Tenemos el de Miguel Herrera, el Piojo. Y tenemos finalmente el de Fernando Hierro. Y ya es parte de la colección. Después vienen este tipo de cosas. Este, por ejemplo, costó 280 reales Qataris y es una pieza de colección, es una réplica de la Copa del Mundo. Está pesadita, déjenme decirle. Simplemente es una caja como de cartón, pero plasticoso, con algunos elementos grecas de este mundial. Es un producto oficial. Luce perfectamente así en su caja, ¿eh? O sea, esta parte, ustedes si quisieran tenerlo como en una especie de vitrina, podrían dejarlo así. Pero también, si ustedes lo quieren tener exhibido mucho más acá, pues miren nada más. Como se los digo, es difícil que yo se los exprese con palabras, pero es una pieza pesada. Es una pieza, no solamente hay como medio de cartoncito, miren. ¿Escucharon? Esa es la prueba que yo siempre hago, la prueba del sonido. Es la Copa del Mundo. ¿Quién se la va a llevar? Y aquí aparece el logotipo de la FIFA, de la Copa Mundial de la FIFA 2022, Qatar. Luego está este. Este tiene una cajita mucho más endeble, delicada, sencilla. Este costó 365 reales. O sea, es más cara este, güey. A pesar de que les digo que la caja es mucho más sencilla, aparece, tiene ahí algunas alusiones, obviamente, a la FIFA y todo esto. Es un producto oficial. También podría quedarse dentro de su caja y no tiene una bronca. Pero si ustedes quieren abrirlo, creo que sí. Y este sí, en específico, sí luciría más fuera de su caja. Le quitamos este ataúd de plástico que le llamo. Y vean nada más. No, ¿cómo no va a lucir, güey? O sea, ve, es lo chido de abrir estas cosas. Es como una especie de rompecabezas. Vean esto. Estaría chido tenerlo así exhibido por fuera. Pero en realidad está así de, mírame y no me toques, vean. Se los dije. O sea, aquí está la base, pero cada una de las caras de este baloncito es armable. Es una especie de rompecabezas. Y cada una de las caras, al parecer, hace alusión a los estadios. ¿Cierto o no es cierto? Son pines, muchachos. Cada una de estas caras, cada uno de estos pentágonos, tiene la figura de un lugar representativo. De un lugar que, si para algo son fregones los catarís, es para la arquitectura. De un lugar que es sumamente característico de algunos lugares de aquí de Catar. Pero no solamente es un bonito recuerdo, sino además por adentro, si lo pueden observar, tiene ahí ese, digamos que, pedacito de plástico. Porque en realidad son pines. Tú podrías ponerte estos pines en tu ropa o en donde ustedes lo quieran coleccionar. Y así lo pueden tener también como parte de su colección. El punto es que es una cosa, una pieza de colección hermosa. Muy chida, muy poco práctica, la verdad. Porque si no la tienes bien armada, se puede deshacer en cualquier parte. O sea, no es como que puedas poner tú el baloncito aquí en su base y ya. ¿O sí? No, güey. Esto es plástico, ¿no? Tampoco es un plástico duro, no es un metal. Obviamente, mucho menos es un material de oro o algo así. Es un rompecabezas, incluso explicarlo, muchachos. Pero sí, digamos que está en dos partes. Está una parte que está sumamente ensamblada. Esta se pone como la base para que ustedes puedan tenerlo como de colección y exhibido. Y la parte de arriba que está mucho más, pues, en piezas. Será como la tapa que tienes que poner tú arriba si es que quisieras que luzca en alguna parte. Y pum. Por eso se ve no simétrico. No es que unas piezas estén mal puestas, sino que la base está rígida y lo demás está así, más abierto como para que pueda sostenerse y no se desarme. Pero tengan cuidado a la hora de tomarlo, porque seguramente se les va a destrozar si no lo hacen con la mayor delicadeza. Y finalmente nos vamos con esto. Esto es, digamos, que la joya de la corona. También es un producto oficial licenciado por El Mundo de Qatar 2022 y es un producto numerado. Se hicieron pocas piezas, se hicieron conmemorando justamente el año en el que estamos. Se hicieron 2022, quizás, y yo estoy cargando la 1993. No me fijé si no hubiera escogido así algún número cabalístico, porque había un chingo cuando llegué en la tienda oficial. Todo esto lo compré en la tienda oficial del FanFest. Y dije, de una vez, lo más chido que encuentra, que me lata, que me guste, vamos a coleccionarlo, vamos a tenerlo en nuestras manos, porque después se va y ya no hay forma de encontrarlo. Esto, como lo ven, tiene este grosor. A los lados están, digamos, que las tomas cenitales de algunos de los estadios, de todos los estadios de Qatar, está bien chingona. O sea, aquí esto no es liso, sino tiene como ahí como una técnica de repujado que decora muy, muy bien. Y si nos vamos para adentro, adivinen qué nos vamos a encontrar. Nos encontramos primero con este librito, que es justamente el certificado de autenticidad. Tiene ahí un velcrito, no sé si escuchen, un velcrito para que abra y cierra. Y adentro te aparecen algunas cosas que lo hacen súper original, ¿no? Para que no lo pirateen tan fácil y para que sepas que tienes contigo algo ultra chingón. Tiene de nueva cuenta el 1993 de 2022, que es este número de pieza. Y esta es la introducción de estos productos a nivel global totalmente limitado. Es un, digamos, que un pin de colección, un pin sototote. Y dice más o menos así. Desde la Copa Mundial de la FIFA en 1930 al presente día, solamente ocho naciones han podido sostener el trofeo del campeón mundial de la FIFA. Son Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Francia, Uruguay, Inglaterra y España. Estos son unos pines dorados elegantes, recordando esos campeones mundiales con su nombre y con el año en que lo lograron. Estas placas están puestas en esta exhibición del territorio qatarí. Desde donde se está haciendo la Copa Mundial de la FIFA 2022. Todo esto rodeando en el centro al trofeo de la Copa del Mundo. Simbolizando el espíritu de campeones de la Copa del Mundo, del Mundial. Y sin más preámbulos, aquí estamos, chichos. Vean qué bonito, hermoso, elegante, chido. Como nos lo prometimos, el territorio de una manera random está dividido cada espacio para dar tributo a esas naciones que han logrado ser campeonas del mundo. Aquí aparece Uruguay con los campeonatos que logró en 1930 y en 1950 y así sucesivamente el resto de las naciones con los cuatro campeonatos de Italia, con los cuatro campeonatos de Alemania, con los cinco campeonatos de Brasil, con el campeonato de Inglaterra, los dos de Argentina, los dos de Francia y el de España. Y aquí aparece libre el espacio todavía. A unos cuantos días de conocer el campeón, muchachos, aquí aparece el espacio libre para que sea el nuevo campeón. Existirá una nueva nación que se una a esta élite o le ponemos un año más a alguno de estos. Abajo aparece una plaquita que de nueva cuenta te marca que es una edición limitada. Desde los mil veintidós piezas, esta es la número mil novecientos noventa y tres. Qué joyitas, ¿no, muchachos? Pues bueno, esto se va conmigo hacia mi hogar y se lo quise compartir a todos ustedes para que vean las joyitas que se les podías encontrar. Obviamente te puedes encontrar peluches, te puedes encontrar gorras, te puedes encontrar camisetas. No solamente las camisetas oficiales con las que los jugadores están en el campo, sino que la FIFA sacó camisetas genéricas, entre comillas, de cada una de las naciones, junto con gorras, los balones, etcétera, etcétera. La verdad es que estos muchachos ya le agarraron al pedo de mercadotecnia muy cañón y cada vez hacen cosas más chidas que valen la pena coleccionar. Estas son algunas de ellas, dime a ti cuál es la que más te gustó, cuál te gustaría tener en tu casa. Yo soy Alex Montiel, por favor síganme en las redes sociales y no te pierdas todos los videos que tenemos para ustedes. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan, no será chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.